Ahora nos va a hablar Almudena Pérez de Tudela, de Patrimonio Nacional, sobre el Cardenal Gran Vela y su papel de intermediario con diversos ingenieros al servicio de Felipe II. Cuando quieras, Almudena. Muchas gracias, Alicia, por la presentación y por haberme invitado a este congreso. Y lo que yo os iba a hablar está dentro de una investigación más amplia sobre el papel del Cardenal Gran Vela como agente artístico de la Casa de Austria. Dentro de su documentación, que a veces es incompleta, he encontrado muchas noticias también, no solo de artistas, sino también de ingenieros. Uno de ellos, de los más importantes que puede ejemplificar este papel de agente presentando a Carlos V y a Felipe II después, ingenieros, puede ser Sebastián Vanongen, que le ayuda a construir su palacio en Bruselas. Hace para él una serie de grabados de antigüedades clásicas, pero también a partir de 1552 estará al servicio de Carlos V en la batalla de Metz y luego siguiendo en sucesivas fortificaciones hasta su muerte en 1557. Le seguirá su sobrino, Jacques, con el que Gran Vela tendrá relación también a partir de 1564, cuando abandona los Países Bajos y luego después se va a Italia, aunque este Jacques está en la órbita ya de Mansfeld, continuará todos los años sucesivos trabajando y en correspondencia con Gran Vela, ayudándole, por ejemplo, a fortificar la residencia familiar de Cantecroix en las afueras de Amberes. Y como estos ingenieros podemos nombrar muchísimos otros, como de Marqui, en la época de Margarita de Austria, ya en Italia, sobre todo cuando está en Nápoles, como ha estudiado muy bien Oronzo Brunetti, tendrá a su cuñado Fernando de Lanoi, también a otros personajes, como el varón Martirano, que asumirá en la defensa de Nápoles. Y una vez vuelto a España en 1579, podemos nominar, por ejemplo, a Tibaldi, a Spanoqui, pero en esta ocasión me quería centrar en tres ingenieros que tuvieron gran relación con Gran Vela, que hizo un poco de bisagra entre la Casa Real y ellos, pero que tenían el denominador común, que eran ingenieros, perdón, relojeros, que a Gran Vela siempre le interesaron muchísimo los relojes. El primero de ellos es Juanelo Turriano, el cremonés, visita la corte imperial, al menos desde 1550, entonces entraría en contacto ya con el obispo de Arras, y en 1552 sabemos que esta relación existía. Y en el viaje de 1554 a Bruselas, junto a Jacopo d'Atrezzo, el lapidario, que van a trabajar en el reloj cristalino, que era una de las cosas que más podía interesar en estos momentos al emperador Carlos V, que pasaba horas totalmente trabajando y desmontando sus relojes. Ya en esta época, en el 55, Carlos V tenía la idea del retiro en Yuste, y Juanelo se niega a seguirle, a retirarse, porque todos estos personajes veían un poco de desdoro irse a trabajar a España y más a un retiro. Gran Vela interviene, le amenaza incluso con meterle en la cárcel si no obedece, y Juanelo muy hábilmente le dice de qué voy a servir al emperador en la cárcel, o sea, si me metes en la cárcel. Gracias a esta intervención de Gran Vela, consigue que a finales del 55 vaya a Milán a arreglar sus cosas, y en el 56 le tenemos de nuevo en la corte imperial para trasladarse junto a Carlos V en Yuste, donde le servirá en los últimos momentos de su vida. Y sabemos que para Carlos V eran importantísimos todos estos relojes, como le vemos aquí en este cuadro decimonónico. Después de la muerte del emperador, Turriano tiene un momento en su carrera de indefinición, no se sabe qué va a ser de él, hasta que Felipe II lo asume a su servicio. Al principio no hace gran cosa, pero a partir del 63 veremos que empieza con todo el proyecto de subir agua del Tajo al Alcázar y a servir a Felipe II hasta su muerte en 1585, sobre todo como ingeniero hidráulico. Y veremos que al final de su vida, la vida de Gran Vela y de Turriano se volverán a encontrar. Otro de los relojeros que tienen relación con la Casa de Austria y con Gran Vela es Luis de Foix, que sabemos que está en los años finales de los 50 al servicio de Felipe II en Bruselas, pero al contrario que otros personajes que se trasladan con él en 1559 hacia España, este se queda en la corte de Bruselas y es Gran Vela quien en 1562 intercede por petición de Felipe II con él para que se traslade para servir de relojero en España a Felipe II. Segundo, le presenta cómo que ha estudiado en Roma y donde ha aprendido la arquitectura y la geometría, algo que no sabemos de estas personalidades, de estos relojeros ingenieros de los que sabemos relativamente poco. En España no solo sirve al rey como relojero, sino a su familia, al príncipe don Carlos y a la reina francesa Isabel de Valois, porque sobre todo Luis de Foix se considerará francés. En 1568, cuando la reina estaba bastante enferma, viaja a Francia llevando un modelo de pistolas y secretos para fortificar que ofrece al rey francés al que consideraba su señor natural. Para que consiga permiso para servir al rey francés, Catalina de Medici debe pedir a su yerno que le conceda una licencia para servirla dos o tres meses, como aconseja el embajador francés en Madrid. Durante estos años vemos que está a caballo un poco entre la corte de Francia, donde hay documentación suya en Nantes, en Bayona y en España. Muchas veces trae cristales y otros materiales para hacer relojes para el rey de España, hasta 1575, cuando parece que definitivamente pasa a servir a la corte de Francia, sobre todo como ingeniero. Cuando Gran Vela vuelve otra vez a España en 1579, se ofrece al rey otro ingeniero de Brescia que había subido el agua del Tíber a la villa del cardenal Ferdinando de Medici en Roma para llevar a cabo lo que Turriano no había conseguido, lo había intentado, pero los resultados, podíamos decir, no habían sido tan satisfactorios como se esperaba. También hay que decir que se me ha olvidado que Luis de Foix, cuando fui a España en 1562, intenta también servir en el ingenio de subir, hacer un ingenio para subir agua del Tajo a Toledo antes de que se encomiende a Turriano en el 63. En 1581, este Valenti ofrece llevar el agua del Tajo al Alcázar y Gran Vela debe investigar si verdaderamente, con sus contactos en Roma, si verdaderamente esto podía ser posible. Parece que quien protegía a este Valenti Valenti era el cardenal Deza, que acababa de llegar justo a Roma en el 79, cuando Gran Vela sale para España. Y, finalmente, tanto Gran Vela como el rey Felipe II ven que, si le confían esta misión de subir el agua del Tajo al Alcázar, harían de menos a Turriano, al que los dos, en cierta manera, querían proteger, que ya en esta época estaba muy anciano y sería un disgusto también para él. Valenti también propone sacar agua de desaguar las minas, algo que tampoco necesitaba en este momento Felipe II, por lo que el ingeniero de Brexia continúa su actividad en la Roma de Sisto V, subiendo agua al conducto hidráulico de agua aqua felice, como atestiguan algunos pagos de 1585. También Gran Vela y Turriano, en esta etapa final de sus vidas, tendrán contacto con motivo del calendario y la reforma del calendario que quería hacer el Papa. Por último, les quería hablar de otro relojero ingeniero en relación con el cardenal Gran Vela, que actuó al menos como ingeniero pirotécnico y también propone algunos mecanismos ingenios de defensa. Se llamaba Martín Allman y sirvió a Carlos V en su lucha contra el duque de Sajonia. Entra ya al servicio de Felipe II en Flandes y le sigue en 1559 a Toledo, donde se asienta la corte para después trasladarse a Madrid. En 1560, como ocurría tantas veces con flamencos y alemanes, se le abre un expediente como sospechoso del luteranismo. Y veremos que en 1569 vuelve, incluso toma parte en un acto inquisitorial para un poco purificarle. En la Corte Española sirve tanto al rey como al príncipe de España, don Carlos, y a su compañero de estudios, Alejandro Farnesio, del que nos hablará Lorenzo Brunetti ahora, que se educa en Madrid hasta 1565. Entre 1565 y 1667 haría en la Plaza Mayor de Madrid, donde vivía un gran castillo de fuegos artificiales que admiraron, aparte de los reyes, el príncipe don Carlos, los príncipes de Bohemia, Rodolfo, el futuro Rodolfo II y Ernesto, y don Juan de Austria. También en 1563 debió acompañar al rey a las Cortes de Monzón, porque un testigo presencial se acuerda de haberle visto en aquella época montado a caballo, porque el emperador Fernando I le concede en 1562 un expediente, una, vamos, le hace noble, podía usar sus armas, montar a caballo, lo que era un poco extraño en la España del XVI, donde, bueno, no era tan extraño, porque muchos de los escultores, por ejemplo, pensemos en Leoni, son ennoblecidos. Pero tenía este privilegio de nobleza que le concede el emperador en 1562. En 1569 sale como penitente sin San Benito en un auto del santo oficio, celebrado en Toledo, y durante los cuatro años siguientes tiene que depurarse para volver a servir en Madrid al servicio del rey, de volver a residir en Madrid. En uno de los múltiples memoriales que escribe al rey, relata que estaba a su servicio al menos desde 1556 y que en 1578 sirvió como ingeniero pirotécnico y se le deben unos fuegos artificiales que hizo delante del palacio donde nació el príncipe Felipe, el futuro Felipe III en 1578. Gran Vela, en 1579, bueno, después, en los años que está en la Corte de Madrid, intercede por él ante Mateo Vázquez, que seguramente le conociese porque entre sus bienes se menciona un reloj suyo. En estos tiempos de Gran Vela y antes sirve con relojes a importantes personajes de la corte, como podía ser el marqués de Borja, el mayordomo de la emperatriz. Además, de estos juegos festivos se sabe que propone al rey, posteriormente, otros ingenios para artillería y buceo militar que se le autorizan a probar tras solicitarlo en reiteradas ocasiones. Los testigos que ven como prueba estos ingenios bélicos alabarán también todos sus inventos como relojero. Con anterioridad a 1591 haría una demostración de estos ingenios ante el rey y el arquitecto Juan de Herrera en la huerta de la Priora del Alcázar madrileño, más o menos por aquí, alcanzando algunos de los proyectiles, el colegio de Doña María de Aragón, que estaría aquí, y San Bernardino, mucho más para acá. Sin embargo, no debió de obtener el resultado esperado, ya que ese, en 1593, vende a su oficial sus relojes y herramientas para abandonar la corte. Parece que, a través del embajador veneciano en España, obtiene la gracia de ir a servir a la señoría de Venecia. Sin embargo, en Génova es requerido por cartas por el duque de Florencia, Ferdinando I, quien le entretiene seis meses en el Palazzo Vecchio a su servicio. Todo esto en 1592. Todos estos detalles de su biografía explicarían que Granvela intercediese por él en los años en los que está en la corte madrileña. De estos, aunque la biografía de Juanelo Turriano es bastante conocida, la biografía de estos otros dos relojeros e ingenieros no lo es tanto, y es interesante reconstruirla para conocer un poco mejor cómo eran todos estos ingenieros que actuaron un poco al servicio de la monarquía española, en cierta manera ayudados por el cardenal Granvela, en cuya correspondencia afloran nuevos detalles sobre la actividad al servicio de estos, al servicio del emperador y después al servicio del rey Felipe II. También se concreta en el campo de los ingenieros la actividad del cardenal Granvela como agente artístico al servicio del rey, no solo con pintores o escultores, sino también con ingenieros o relojeros, como hemos visto. Muchas gracias. Gracias.